Nadie, porque justamente hoy, iba a hundir a la cervecería Rubio, y hoy, justamente hoy, todo se fue al caño. ¿Papá? Rogelio Fuermayor. Escómanse, muévanse. Estoy dispuesto a matarlos y no me importa que dos de ellos sean mis hijos. Y en el último avance que ustedes estarán viendo, ya que mañana es el gran final de esta telenovela, en exclusiva, se le estará redactando absolutamente todo lo que estaríamos viendo, pues, en este gran final. Luego, como Salvador llegó a la sala y presentó dicha prueba, estaremos viendo, por fin, de que la verdad estaría saliendo a la luz. Y, pues, el juez, como ustedes sabrán, estará liberando de una vez por todas a Gabriel. Resulta que en ese preciso momento, el abogado y fiscal, el cual estaba trabajando para Rogelio, será totalmente detenido, ya que a este se le investigará y, pues, se le verá su complicidad con él mismo. Y ya en otra parte, pues, en el caso de Rogelio, estará siendo prófugo de la justicia. Y, como ustedes sabrán, pues, Salvador estaría siendo el héroe, ya que en el día de mañana, Salvador estará dándole para abajo. Resulta que Rogelio tendrá un terrible final, ya que este, sin importarle absolutamente nada, estará, pues, utilizando de rehén tanto a Paula como a su hijo Manuel. Y, pues, Paula estará totalmente desesperada, ya que Rogelio, pues, tiene todas las intenciones de dispararle por el simple hecho de que esté entre la espada y la pared.